Esta es una noticia muy importante para los jóvenes de La Dorada y todo el departamento, pues ya se abrió el calendario para la elección de los consejos juveniles municipales. A partir de este 1 de junio podrán inscribirse las cédulas y también se podrán inscribir las personas que quieran ser parte de estos consejos. Tras un año de suspensión de las elecciones a los consejos municipales de juventud, la Registraduría Nacional informó que estas serán el próximo 28 de noviembre y su calendario electoral se inició este martes 1 de junio. Vamos a elegir este año los consejos municipales de juventudes. Los teníamos aplazados por motivo de la pandemia. Quiero que tengan presentes las siguientes fechas. A partir del 1 de junio se abren las inscripciones de las cédulas y de las tarjetas de identidad para que el día electoral, que será el 28 de noviembre, se puedan acercar a las urnas. 1 de junio se abre el proceso de inscripción de los documentos de identidad para que puedan votar. La primera fase del calendario electoral comienza este martes con la apertura de la inscripción de cédulas para quienes deseen votar. En estas elecciones pueden inscribir su tarjeta de identidad o sus cédulas de ciudadanía los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. 28 de julio se abren las inscripciones para que los candidatos y candidatas se registren, se inscriban para que puedan aspirar a ocupar una de estas jurules tan privilegiadas en los consejos municipales de juventud. Y a todos los jóvenes del departamento, no olvidar, alistémonos desde ya, preparémonos, formémonos, pidamos información sobre las hojas de vida de los candidatos y candidatas para que el 28 de noviembre ningún joven se quede sin salir a votar. Es de precisar que los mayores de edad que votaron en las pasadas elecciones regionales no tienen que escribir nuevamente su cédula, pues ya hacen parte del censo electoral. Sin embargo, si cambiaron de sitio de residencia, sí deben actualizar sus datos para asignar un nuevo punto de votación. Es un proceso de participación, un proceso de democracia. A través de los consejos municipales de juventud podemos poner las voces de los jóvenes del departamento y desde allí empezar a gestionar las políticas públicas que permiten sacar adelante los programas, los proyectos y los presupuestos en beneficio de los jóvenes de toda Colombia, pero de manera particular de los jóvenes caldenses. El gran reto es que de estos consejos podamos implementar la política pública de juventud, Caldas, territorio joven, la meta del plan de desarrollo departamental en materia de juventud y el pacto por los jóvenes que hay en el anexo 6 de nuestro plan de desarrollo departamental. en general. Gracias.